Yo tengo un cuate que, bueno, toda su familia lo acusa de haberlo robado a todos. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Siempre hay un degenerado. El día de hoy, en la casa de los famosos, los fans fueron a poner en su lugar a Leska, gritándole que ella será la eliminada, por lo cual, de tener una conversación con Alfredo Adame acerca de la televisión y posteriormente de la religión, el público siempre aprovecha para tomar estos momentos para ir a gritar, ya que es cuando está enfocada la persona. Y a Leska cambió totalmente su forma de comportamiento y comenzó a simplemente a intentar arreglarse, pero literalmente ahora le ha cambiado completamente la cara, como puedes ver. En el momento que fueron a gritar, puedes cortar unas cámaras, pero es evidente que han escuchado perfectamente que luego fueron a gritar personas en su contra, ya que es lo que suelen hacer, gritarles que se van a ir cuando están nominadas, y es para asegurar que la producción no haga ningún fraude, por lo cual ahora vemos a una Leska totalmente nerviosa, porque el Chaka Chaka lo pusieron simplemente porque le fueron a gritar. De igual forma, Alfredo Adame pensó que había sido Tali la que había ido a gritar, sin embargo, pues el nerviosismo se nota en las caras, y bueno, como sabes, Tali no puede ir a gritar, ya que si no la sancionan en lo que es la cala, con el tema del dinero y todo eso. Por eso Tali menciona que es mínimo, ha querido mandarle cosas a Tierra, y el otro día Romey y Ariana, el sábado pasado le estuvieron agradeciendo a Tali las cositas que mandó, como las proteínas, las bandas, y lo que era la lag. Bueno, pero cuando Romey habló de Tali, cortaron también ese momento, pero era cuando estaban haciendo ejercicio, recuerda que también subí al video. Así que ahora el Chaka Chaka suena porque a Leska se va literalmente, y pues, y pedo, ¿qué hacerle? ¿Qué hacerle? Quedaron totalmente guau, porque vinieron a gritar en estos momentos. Y pues, como mencionan, ya toca y tocará la partida de Leska, por lo cual entonces el día de mañana nos va a estar tirando a la alberca con todo el Team Agua. Literal, los de Agua se ahogaron como lo predició Gregorio. Vaya Gregorio, tiene un buen predict, ¿eh? Y por eso Gregorio ahora está apoyando nuevamente a Ariana en sus redes sociales. Se ve que fue con la que empatizó más, ya que es la tercera ocasión que Gregorio habla de Ariana en las redes. Si fue Tali, pues vio que ya andaba circulando. Claro, que ya vio, por eso le gritó tan temprano. Y como puedes ver, ellos creen que también Tali ha ido a gritarle a Lupillo Rivera, porque lo ven muy ya frío por el tema del Team Tierra. Pero bueno, pues queda a ver qué va a suceder con Leska, ya que se quedaron del Lamao. ¿Por qué lo vienen a hacer ahora? Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!